¿Qué onda gente? Oigan, vine a grabar otro video más, otro videoblog aquí en el parque, parque Milemex de Apodaca, aquí se llama Pueblo Nuevo, para las personas que no conocen, es Apodaca más bien, más dicho, es municipio de Apodaca, pero es Pueblo Nuevo va, colonia, el barrio va, bueno, hoy vine a grabar hoy nada más y nada menos que en las fábricas de Pueblo Nuevo, como se podrán ver, podrá ver va, todas las fábricas de aquí están y pues nada, hoy vine a grabar aquí en este parque, un seguidor me lo pidió y pues vine, por ejemplo, esa fábrica está chida, ese se llama Emsa y pues nada, voy a tratar de grabar todas las fábricas que hay aquí y si no puedo, si no me da chance, voy a tratar de grabar las más importantes, las más, las más, las más, ¿cómo se podrá decir?, las más chidas, se podrá llamar va, pero bueno, la neta está, este parque está grandísimo, está grande, está un chingo de bodegas también, hay chingo de fábricas donde, donde ofrecen muchas prestaciones, por ejemplo, la que se ve atrás acá, Show One dice ahí, a ver si se alcanza a ver allá, hasta atrás, esa fábrica acepta a menores de edad, ahí hacen piezas para refri, creo, creo que sí, y pues ahí, ahí voy a, voy a ir a bloquear allá, por afuera va, ojalá ahí no me vea el guardia, porque capaz si haya pedo seguido, pero bueno, por ejemplo, aquí dice, ofrecemos sueldo, mil, dos mil, ciento ochenta y tres, dice, dos mil ciento ochenta y tres, antes de impuestos, horarios de lunes a viernes, de ocho a cinco pm, sábados de siete y media a una pm aguinaldo, bono mensual de despensa, el setecientos pesos, mira, ahí dice todas las, todas las prestaciones que tiene, ahorita le voy a tomar una foto, y voy a pegarlo aquí, para que vean bien va, para que vean en las fábricas, pero bueno, este, esa fábrica no sé qué, 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 qué hacen ahí, o qué es lo que, sí, pues qué es lo que hacen, no, porque pues nunca, nunca había venido en estas, estas, en estas fábricas, pero bueno, miren, guachen, ahí están los, creo que hacen perfiles, miren, ahí están los tubos, ahí están los, está allá, se ve más, 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 más y más y tubos, va, voy a voltear la cámara para que guachen el, el, el trabajo que hacen aquí, bien, miren raza, ya volteé la cámara, y creo que hacen perfiles aquí, no sé, la verdad, no sé qué, qué harán aquí, ahí está el guardia, a ver si no me ve, y ahí está lo que ofrece la, la fábrica, se me emsa, mofles, escape de Monterrey, Navollón, eh, dice, sueldo, dos mil ciento ochenta y tres antes de impuesto, ¿qué quiere decir eso? o sea, que allí, lo que te ofrece, sin, sin descuento de nada, libres son como mil, mil ocho, mil, mil siete, mil nueve, por ahí, eh, bono mensual, setecientos pesos, eh, hay un dotado, horario, de lunes a viernes, ocho, cinco, pm, y sábado de siete a una y media, pm, pues aquí trabajas casi, diez horas, diarias, y pues el sábado, normal, ahí está la, la fábrica, ¿no? en mis amables, bueno, voy a ir hasta allá abajo, para poder grabar, hasta allá abajo voy a ir, voy a ir hasta allá en la bodega, para las personas que conocen aquí en pueblo, saben dónde me estoy, saben en qué lugar estoy, va, bueno, voy a ir a, ¿qué onda, gente? oigan, yo me encuentro en otro, en otra fábrica, va, aquí, se llama Estadio, en esta fábrica, ahí, la neta, les voy a contar algo, va, yo trabajé, en esta fábrica, pero la neta no les recomiendo, para nada, para nada, porque ahí es una fábrica de doce horas, y, de hecho también un primo trabajó aquí, pero, no, no, no está chido, porque son doce horas, de lunes a, lunes a viernes, y pues, te tienen en línea, todos los días, todos los días en chinga, va, todos los días andas, de acá para acá, de acá para allá, pues es en línea, hay una banda que se corre, y pues tienes que andar en chinga, en friega, todo el turno, doce horas, y pues nada, es una fábrica donde, la neta no paga bien, o sea, sí paga bien, pero porque trabajas un chingo, ¿no? Normal, trabajas casi sesenta horas a la semana, y pues, que te paguen, ahorita creo que están pagando dos mil semanales, no sé muy bien, pero aceptan menores de edad, es lo chido de ahí, porque pues aceptan menores de edad, pero pues, es una chinga lo que te llevas, de lunes a viernes, de doce horas, de siete a siete, no, de siete y media a siete y media, y pues tienes que chingarle, va, todo el turno, pues nada, lo que te encuentras aquí en fábricas, hay fábricas como la que vimos, Emsa, de ocho a cinco, ahí está con madre, el horario, nomás el sábado viene de, de ocho a una, está con madre, está bien, pero bueno, acá hay raza saliendo del jale, el trabajo, pues nada, voy a ir a, voy a ir a tratar de grabar, en esta calle, pues ahorita les voy a, seguir grabando, miren mi gente, pues aquí hay otra fábrica, que andan contratando, y, no sé la verdad, no sé qué hagan aquí, pero, pero pues ahí dice, que andan contratando, dice únete a nuestro equipo, solicitamos ayudantes, de prensas, almacén, inspector de calidad, y, uno dice sueldos, va sueldos, tiempo semanal, tiempo extra, prestaciones de ley, estabilidad laboral, nada más, que la chingada, que es estabilidad laboral, para ellos va, pero bueno, este, pues nada, voy a ir a, a esta calle, voy a, a ver, encuentro, a ver si encuentro, algo aquí, pues, yo creo que no hay nada, más que, puras bodegas aquí ya, por ejemplo esta, es la que vimos hasta allá, es, eh, es la parte de atrás de la fábrica, pues, nada, yo, gente, yo pensé que, ahorita, como es sábado, yo pensé que, no iba a haber raza, porque, pues, normalmente, trabajan de siete, a tres, normal, van los sábados, todas las fábricas, trabajan así, ¿no? Pero, pues aquí veo que, veo que, hay varias razas, que van saliendo del jale, van saliendo del trabajo, por ejemplo, que vivimos hasta allá, que iban saliendo del trabajo, y, pues, nada, así es cuando uno es pobre, y, pues, hay que chingar, ni modo, no hay de otra, pues, nada, creo que voy a, voy a dar la vuelta otra vez hasta allá, voy a regresarme en la, en la avenida que venía, y, pues, nada, voy a tratar de grabar las fábricas, porque la verdad, si les volteara la cámara, hasta allá, toda esta calle, toda esta avenida, es un chingo de fábricas, y, pues, no voy a poder grabar todo, la verdad, va a ser dos horas grabando aquí, y, pues, ya es tarde, en la neta, para las personas que no conocen, que no saben muy bien, no ubican aquí, aquí se llama, Parque Milimex, Apodaca, Nuevo León, un pueblo nuevo, aquí pasa el 105, el 109, el, el otro, cual, cual, cual era, el, el, la de Juárez, ah, 227, la de Juárez, Apodaca, pasen, en la otra calle, hasta allá, hasta allá abajo, ahorita les voy a mostrar, donde mero es, pero, por ahorita voy a tratar de grabar esa fábrica, que está ahí, hasta allá, cuando venía entrando, vi que tenía una lona, y chida, pues nada, voy a ir a grabar, a ver que salva, a ver que encontramos, a ver que ofrece esa fábrica, a ver que pedo, pues nada. ¿Qué onda amigos? Oigan, ya crucé la avenida, aquí ando, ya, aquí vengo ya, en esta fábrica, esta fábrica se llama, y, Nuevo Process, Nuevo Process, creo que se llama, allá vi que tenían una lona nueva, que pusieron, eh, nueva, y voy a ir a grabar, a ver que sale, a ver que, que nos encontramos, que sorpresa, me encuentro, que prestaciones ofrece en esa fábrica, pero, por lo mientras, voy a, miren, esta es la fábrica, es la fábrica, ahí hay otra fábrica, que se llama, UNE Plus, iba a grabar, la neta, pero, había raza, y, no, no grabé bien, y, pues ya soy un poquillo, me da vergüenza todavía, por las personas, la barba, pues nada, voy a, voy a mostrar esta fábrica, la gente no sé, que harán aquí, o que es lo que hacen, que es lo que hacen aquí, pero, pues voy a intentar a grabar, por fuera, va, pues nada, miren, ahí está la lona, que ya tenía mucho, ahí está la lona, que, ya se rompió, ya, ya sí, ya, se desbarató con el aire, yo creo, voy a voltear la cámara, para que guache, miren, mi gente, la lona, que le estaba diciendo, que andan contratando, aquí dice, estamos contratando, ayudante general, operador, operadores de prensa, montecargista, matriceros, funcionador, soldador, ajustadores de prensa, técnico, montadores, no sé qué sea, inspector, inspector de calidad, dobladores, y demás, va, aquí está la, la que ofrece, sueldo competitivo, vale, dispensa el 10%, pone de puntuidad, asistencia, perfecta, 1600 mensuales, y aquí está, el, whatsapp, la neta, no sé cuál fábrica, es esta, dice, NP, estel, no sé cuál sea, no sé cuál sea, la de esta fábrica, miren, miren mi gente, allá está la bodega, la de Pueblo, yo en la gente, pues ya, viene en esta avenida, es la avenida principal, la de Pueblo Nuevo, y ahí pasa, todos los camiones, y pues aquí, aquí también, de hecho aquí pasa, aquí pasa el 105, el que les decía hace rato, el 105, Pueblo Nuevo, San Martín, ese va hasta el centro, va, obviamente, y pues aquí pasa el camión ese, es uno gris, gris, gris con blanco, y pues nada, voy, ahorita voy a ir a, hasta allá en la avenida, la avenida principal, de la, de esta, de este parque, más dicho, y pues voy a ir hasta allá, voy a ir a grabar, el nombre del parque, como se llama aquí, se llama, aquí se llama, Parque Milimex, Budaca, estamos en Pueblo Nuevo, obviamente va, pues voy a ir a, a grabar hasta allá, le te digo que está, que dice, Parque Industrial Milimex, voy a ir a grabar allá, y pues creo que, ahí voy a finalizar el video, porque la neta, es un video, que un seguidor mío, lo pidió en Facebook, y pues vine a grabar aquí, y pues estuvo chido, neta, estuvo chido, ahorita es sábado, iba a venir el viernes, pero pues no, no pude, y la hierba, pero pues ya, no vine hoy, sábado, y pues como que era, todavía hay raza, la neta hay raza, hay gente, yo pensé que era sábado, y no había, no iba a haber gente, pero si, una que otra, va saliendo de trabajo, va, pero bueno, ahorita le seguimos, hasta allá arriba, cuachen mi gente, pues ya me encuentro, en la avenida principal, aquí es la carretera, Apodaca, Winalá, digo, la carretera, se llama, la carretera Juárez, Apodaca, y nada, aquí están haciendo, fábrica nueva, fábrica o bodega, no sé qué están haciendo, pero, pues están haciendo, una nueva, aquí está el bodega Roherá, y aquí está el nombre del parque, parque industrial Winalá, aquí está todo, hay una palmera, que se ve chido, y pues nada, creo que hasta aquí voy a dejar el vlog, este es un, miren, esta es la, la fábrica que están haciendo nueva, fábrica o bodega, no sé qué se llama, pero, ya se verá después, y hasta allá, todas las bodegas, fábricas, la vez que existen aquí, y, aquí el bodega Roherá, y, pues nada, mi gente, pues yo creo que, hasta aquí voy a dejar este vlog, este es un vlog, grabando las fábricas, de aquí de, por lo nuevo, y, pues nada, vine a grabar nada más, ya es tarde, la neta, son las 6, pero el sol está, fuerte todavía, aún así, y, pues nada, voy a, creo que voy a terminar este vlog, hasta aquí voy a dejar el vlog, hasta que voy a, terminar este video, pues nada, hay lo, hay otra fábrica que, otra, como se dice, parque, que, quieren que vaya, ir a grabar, o ir a grabar, ir a grabar allá, comenten aquí, en cual parque, estaría chido ir a grabar, en cual parque, estaría, estaría chido ir a grabar, y pues, me jala para allá, por ejemplo aquí, aquí es Cogro Nuevo, vine a grabar, la neta vine solo, el Adrián no estaba, estaba, en un mandado, salió, salió de la tarde, y pues le invité, pero pues ya no, ya no quiso, ya no quiso, pues, acompañarme, y pues nada, voy a dejar el vlog hasta aquí, ahí se cuida el raza, y pues nada, bañense, a los veo, otro videoblog, a ver cuándo, no sé cuándo va, y pues nada, saludos a todos, saludos, ya somos 700 y algo, 750 por ahí, y pues nada, gracias por seguirme, y hasta aquí voy a dejar el vlog, chao, blocos.